Música Caminaba sin dirección, sin saber a dónde ir Perdido en soledad y en el abismo del dolor Me pregunté, ¿quién a mí me podrá ayudar? De pronto una voz tan dulce y tierna Que me dijo, no temas más, yo soy Jehová Tu libertador Ven a mí Trajeme tus cargas y en mí ya he descansado Tus penas, tus tristezas, tus heridas quiero sanar Ven a mí Yo soy tu Dios que te ama y te quieres amar El que vida nueva y eterna te quiere brindar Ven a mí Yo abracé y me dijo siempre esperé tu decisión Pacientemente te esperé Pero jamás te abandoné Y no lo haré No lo haré Ven a mí La fe en tus cargas y en mí ya he descansado Ven a tus tristezas, tus heridas quiero sanar Ven a mí Yo soy tu Dios que te ama y te quieres amar El que vida nueva y eterna te quiere brindar Ven a mí La fe en tus cargas y en mí ya he descansado Ven a mí Tus penas, tus tristezas, tus heridas quiero sanar Ven a mí Ven a mí Yo soy tu Dios que te ama y te quiere salvar El que vida nueva y eterna te quiere brindar Ven a mí 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 Gracias.